señores estudiantes bienvenidos a su tutoría en la materia de relaciones internacionales y globalización les saluda su profesora Loreto Saez Peso el tema seleccionado para hoy es el concepto y objeto de las relaciones internacionales que también vendría a ser la teoría general de esta ciencia el origen y desarrollo de las relaciones internacionales nace de la existencia de conflictos bélicos entre estados sus estudios sus iniciales estudios se centraban en filósofos historiadores juristas y estadistas el estudio se inicia además en países como eeuu y gran bretaña principalmente luego de la primera guerra mundial en él influyen factores como cambios estructurales de la sociedad principalmente los horrores de la guerra y el deseo de instaurar un orden de paz y seguridad a nivel mundial nace además la necesidad de interpretar científicamente los fenómenos de la vida internacional los factores de origen también que influyen de esta ciencia es la concepción del estado como clave y referencia de todo el análisis de la realidad internacional esa concepción sigue vigente en este momento porque si en si sigue siendo el estado la fuente principal del estudio de esta asignatura el protagonismo académico y científico también que tuvieron la historia diplomática y el derecho internacional ciencias que trataban de acaparar el estudio de las relaciones internacionales al momento se considera que esta asignatura no es solamente del ámbito diplomático de derecho sino más bien es una ciencia multi experiencial o multidisciplinaria se la relaciona con temas como ciencia política historia antropología derecho internacional sociología y economía el escaso interés también que había de la opinión pública por los asuntos internacionales hasta 1914 debido sobre todo al tradicional secreto y elitismo que tenía esta ciencia con lo que los gobernantes habían realizado sus actividades desde desde muy muy tiempos remotos hasta la fecha un concepto que nos que nos da el texto base es que nuestra época una introducción al estudio de esta ciencia de las relaciones internacionales es una introducción al arte y a la ciencia de la supervivencia de la humanidad la definición que tenemos en el diccionario nos dice que es una rama de las ciencias políticas la sigue enfocando solamente a las ciencias políticas que estudia las relaciones entre unidades políticas con el rango de nacionales y que trata fundamentalmente con la política internacional este concepto para los autores de nuestro texto base es muy limitado y no trata lo que todas las relaciones que de las que se supone habla esta ciencia unos problemas de esta definición son las siguientes interrogantes donde quedaría por ejemplo un cartel de cali o las farc dentro de las relaciones internacionales que pasa con las corporaciones multinacionales o los bancos privados que registran en sus activos inmensas obligaciones con los países pobres altamente endeudados donde podría encuadrar por ejemplo un movimiento de resistencia como el jamás que ha dificultado los intentos de israel para solucionar la cuestión con palestina en sí la definición de las relaciones internacionales habla de un mundo interdependiente donde no es fácil separar las decisiones políticas externas de las decisiones políticas domésticas el tema de las relaciones internacionales abarca no sólo a las relaciones de carácter político sino también de carácter económico y de otra noctulareza con alcance multidisciplinario los tipos de interacciones que nos llevan a las relaciones internacionales de acuerdo a nuestros estudiosos del texto básico son la relación estado frente a otro estado las relaciones estado frente a un actor no estatal y también pueden ser las relaciones de un actor no estatal frente a otro actor no estatal estamos en un mundo globalizado interdependiente por tanto todos estos tipos de interacciones entre las naciones van a influir en las relaciones internacionales que son las relaciones internacionales por tanto son ciencias sociales donde la política internacional es el estudio de quien obtiene que cuando y como el arena internacional también son tienen que ver con la política de manera de cómo se ven o cómo viven unas personas que se encuentran juntas viviendo juntas en sociedad y que también se relacionan con la política internacional porque se interesa en saber cómo el conjunto de más de 5 mil millones de habitantes que tiene el planeta conviven como nos relacionamos entre entre países uno de los rasgos más importantes del estudio de esta ciencia es la sociedad internacional la sociedad con una visión estatalista en el sentido de que las relaciones internacionales son vistas solamente desde el punto de vista estatal pero en realidad hay otro tipo de relaciones que no constan a veces en este concepto truyol un estudioso de las relaciones dice que se trata de relaciones entre grupos humanos diferenciados y existe una pluralidad de miembros que mantienen entre sí relaciones estables y no esporádicas también hay un cierto grado de aceptación de reglas e instituciones comunes de los cuales hablaremos más adelante hay también la existencia de un orden precario e imperfecto lo que significa que es posible y deseable buscar nuevas formas de convivencia social a través del cambio de las estructuras actuales una renovación nos hace falta una renovación el hecho de que estas relaciones sociales configuren en un todo complejo es más que la suma de las mismas las relaciones internacionales es un estudio que siempre está cambiando y que la actualidad además está evolucionando el objeto material de las relaciones internacionales no es la sociedad internacional en abstracto sino en concreto una sociedad internacional que en los últimos años se encuentra en una situación de cambios profundos con efectos inmediatos en todos y en cada uno de los niveles con el que lo configuran estamos hablando no de una sociedad cerrada o independista sino más bien una sociedad que se relaciona y que depende además unos de otros hay varios paradigmas en el estudio de estas relaciones internacionales vamos a ver los principales brevemente paradigma idealista que se remonta en la época de del poeta dante liggeri y que en el siglo 20 actualmente está asociado estrechamente con el expresidente wilson y otros pensadores que se originan en la primera guerra mundial los idealistas están interesados en cómo debería ser el mundo más que en analizar cómo en efecto lo es dan más bien una perspectiva de cómo debería ser el paradigma realista que es posterior a 1945 a la segunda guerra mundial tiende a apreciar las relaciones internacionales como una lucha de poder más que como una lucha por el orden entre las naciones estado la meta última de todos los países es la seguridad en un ambiente hostil y anárquico los realistas contemporáneos incorporan además de los temas que antes indique los elementos económicos este análisis dentro del paradigma globalista o pluralista que se inicia en 1971 perciben a las relaciones internacionales como un conjunto complejo de relaciones no sólo entre gobiernos nacionales sino también por actores no estatales nos parece ésta la más cercana a nuestra realidad ellos están interesados no sólo en asuntos de la guerra y de la paz sino también entre las temas como el bienestar social y económico el paradigma marxista tiene raíces intelectuales en el filósofo carlos marx y considera las relaciones internacionales como una lucha de clases entre ricos y los pobres del mundo más que como un conflicto entre naciones estado hay varios sistemas de análisis de las relaciones internacionales uno de ellos es la descripción que se limita a mostrar la realidad otro es la explicación que se informa acerca de la existencia de esta realidad otra es el análisis normativo que hace juicios éticos y juicios de valor respecto del análisis de las relaciones internacionales y otra la prescripción o receta que da recomendaciones para un futuro curso de acción o política en este ámbito les doy gracias por atenderme y grabamos el próximo tutorial el próximo tutorial